Bienvenidos a esta sección llamada, vislumbrando el tejido de la realidad. Hoy escucharemos, vivir en conciencia. Cuando se alejan las dudas y la niebla mental, podemos tomar decisiones de verdad. La mente incorpora conocimientos y emociones que pertenecen al pasado, que no volverá. Cuando surge el momento de tomar un camino o decisión, generalmente lo hacemos con la mente y no con el corazón. La conciencia y el corazón están conectados por la emoción. La vida es un cambio que no puedes predecir, por eso las dudas siempre te pueden invadir. Las dudas de lo que puede pasar, de lo que pasó o no, por cada decisión, es en lo que la mente siempre se va a enfocar. El pensamiento, al igual que el tiempo en la humanidad, trabajan de forma horizontal y lineal, esas son cosas que no puedes cambiar. En cambio, la meditación trabaja en forma vertical, de modo que cuando meditas el tiempo desaparece y los pensamientos se detendrán. Cuando todo se detiene, la conciencia en tu ser se expandirá y en ese momento el entendimiento llega de una forma magistral. Te aseguro que es la mejor experiencia que en esta vida tendrás. Estar en conexión con el universo te permitirá obtener claridad mental para cualquier camino que quieras tomar. El entendimiento te dirá que todo es perfecto y muchas cosas no se pueden cambiar, solo se puede aceptar y fluir en paz. He conocido a muchas personas con conocimientos que podrían superar a más de un genio de la antigüedad, pero sus ideas no los dejaban enfrentar el camino que debían tomar. Si te conviertes en un observador de tu realidad, podrás estar consciente de todo lo que te acontecerá. De forma que puedas cambiar todo lo que a ti corresponda y lo que no, lo dejarás pasar. Cuando debas tomar decisiones, siempre debes confiar en tu intuición, que es la brújula que no te fallará. Ten en cuenta que lo que deba pasar, no hay forma de que se pueda evitar. Pero si tomas decisiones por tu análisis mental o por las decisiones de los demás, en tu interior podrás sentir un malestar difícil de llevar. Así viven muchos en la humanidad, conviviendo con seres, por el que dirán, trabajando en lugares de infelicidad o tomando decisiones, de las que se arrepienten, desde el momento que las han de expresar. Vivir en conciencia te llevará a crear una realidad sin igual. Todo tu entorno se beneficiará y también la humanidad. Toma conciencia de cada instante en el que estás y de esa forma meditando estarás. Cuando desayunes, solo dedícate a desayunar y no pienses en todo lo que en el día harás. Cuando realices cada sencilla tarea de la cotidianeidad, por favor toma conciencia y sentirás que flotas en esta realidad. Si puedes lograr estar consciente, aunque solo sea por momentos, tu vida cambiará, te invadirá la calma y también la felicidad. Recuerda que la mente es un mecanismo perfecto, que para nosotros debe trabajar y no, nosotros a su servicio estar. Si estás oyendo estas palabras seguramente sabrás que tu mente, muchas ideas rechazará, es una forma de resguardar el antiguo patrón, con el que ella te ha de controlar. Es momento de evolucionar y romper los patrones de inseguridad, infelicidad y todo lo que la mente cree que es así y no cambiará. Tú eres el creador de tu realidad, solo debes estar presente y la conciencia en ti se expandirá. Cuando llegue ese momento a muchos podrás guiar para que también tengan una vida digna de llevar. Con tan solo unas palabras de aliento, la vida de un ser que está atravesando momentos difíciles de llevar, tú podrás cambiar. Ese es el verdadero motivo por el que estamos en este lugar, para despertar la conciencia y evolucionar como hermanos del alma en esta gran humanidad. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y suscribirte para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma.